Último baile de esta competencia a cargo de Tenis y Voz y Eduardo es Foxtrot. ¡Adelante! Cantan en vivo Chantal y Marco Gólergan. Cierran nuestra gala. ¿Estamos listos? ¿Cuándo digan? ¿Ya están los cinco segundos? ¡De cálida! ¡Adelante Chantal y Marco! ¡Gracias! 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 Perspectivos y sensacionales coreógrafos. Pedro Eduardo. Y Diana. Tercer lugar. Vamos, Dianita. Se va a Tarapoto. Cuatro días, tres noches. Oh, Dios. Tercer lugar le corresponde a... El tercer lugar. El público le otorga este puesto. ¡Ah! ¡Nervios! ¡Más callo, Dianita Poblegati! Increíble, señores. ¡Más callo, fuera de carrera! No se muevan. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Quédense aquí. Entre ustedes está Pedro. Enidio y vos. Giovanni Vegas. Disputarán, señores. En un instante lo sabremos. Gracias, Max. Gracias, Diana. Un honor tenernos en la pista. Se retira Max Callo con Diana. El aplauso para ellos, por favor. Gracias, Max. Un verdadero tronco. La final llega gracias a Claro. Esta es la final, señoras y señores. El notario representante del Ministerio del Interior. Yo soy un ratito. Deliberando. Se cerraron. Se cerraron las llamadas. Ya hay una ganadora. Ya no voten ni marquen más. El notario, el doctor Pacora, me trae los resultados. Gracias, doctor. Y la representante del Ministerio del Interior. Aún los están cerrando. Un momento. Ahí vemos que se acercan. ¿Podemos verlos, señor director? Sí, acaban de salir. Llega el doctor Pacora con los resultados. Señoras y señores, qué nervios. ¿Cómo te sientes? No puedo dejar de preguntártelo. Mi palabra. Denise. Perdón que nos cruce así. ¿Qué momento? ¿Pensabas que esto era así? Si se llegaba a la final. ¿Te imaginaste esta sensación? Nunca. Estoy feliz de estar acá. Con Pedro, con Joani. Ya me siento ganadora hace mucho tiempo. Con todos mis compañeros. Todos son ganadores. Los quiero a todos. Gracias. Todos sus compañeros. Los compañeros están atrás. Esperando. Porque se diga quién es el ganador. Para saltar. Porque se hizo muy equipo. Sí, de verdad. Yo soy agradecida con la vida, con Dios, con la producción, contigo. Soy de verdad totalmente orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado. No puedo creer que esté acá con Denise y con Eduardo y con Pedro. Gracias. Bien, buen trabajo. El doctor Pacora me trae el resultado. Me lo entrega en este momento. Gracias. Resultados finales, señores. En esta gran final del Grand Show. Tenemos los 50.000 soles. Esta es la copa que uno de ellos levantará. Y cumplirá su sueño por el que lucharon hasta este tiempo en esta pista. Será Joani, será Benítez, quien levantará la copa. Gracias, Joani Vegas, por todo lo que has puesto en este escenario. Gracias, Denise y vos, porque nos diste a las mujeres tantas ganas de continuar tu energía, tu talento. Igual, Eduardo, han sido increíbles. Gracias, Joani. Gracias, Pedro. Levanta la copa y se convierte en la gran ganadora del Grand Show 2012 de los 50.000 soles que podrán desde el lunes ver su sueño hecho realidad. La pareja conformada por... Señoras y señores. ¡Joani Vegas, el Pedro! ¡Campeones, señores absolutos! ¡Joani, señor ganador! ¡Joani Vegas, el Pedro! ¡Ganadores del Grand Show 2012! ¡No me desangrejados! ¡No me desangrejados! ¡Eh! 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 ¡Es muy posible sin duda! ¡Esto es el Grand Show, señores! ¡Esto es el Grand Show, señores! ¡Esto es el Grand Show, señores! ¡Lo soñaron y el sueño se cumple! ¡Joani! ¡Joani! ¡No me desangrejados! ¡No me desangrejados! ¡No me desangrejados! ¡Oh! ¡No me desangrejados! ¡No me desangrejados! ¡Lo soñaron y el sueño se cumplió! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Ah! Eligió, premio, su dedicación. Yo me quedo para entregar los 50 mil soles que sostengo en mi mano. Y le pido a Dios, ven una semana más. Para estar con ustedes, dando vida, el próximo sábado, la edición especial de El Grand Show. Palabras finales de Pedro y Joani. Esto es de ustedes. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, a toda la producción, a todos mis amigos, a mi madre, a mi familia, a mi papá. Pero quisiera agradecer, y no odiarme de nadie, y rapidito, porque sé que el tiempo de televisión es oro. Pero quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible que nosotros lleguemos acá. A mi productor, José Luis Aguilar, de Risa de América, gracias. Sara, a mi productor, a mi Luz Cajacome, muchas gracias por todo tu apoyo, te quiero, tú lo sabes. A una persona muy especial que me están viendo. Al club de paz que están acá, a Gretel, a César, a mi estilista, a los chicos de Aniquel, a la voluntaria que están aquí, a Eduardo Espinosa y a todos, gracias. El Grand Show es un formato original de Televisa S.A. de CD. Producido bajo licencia por América Televisión y GV Producciones SAC.